La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, recordarles que un grupo de hombres y mujeres de República Dominicana intuimos en el espíritu que este siglo XXI, hermanos y hermanas, es el siglo de República Dominicana. Cuando nosotros hacemos una lectura creyente de nuestra historia, hermanos y hermanas, de nuestra historia. Cuando nuestros hermanos españoles pisaron esta hermosa isla, 1492. Hermanos, aquí comenzó todo, hermanos y hermanas. La historia de la salvación de este continente comenzó aquí, hermanos y hermanas. Yo siempre digo, con un santo orgullo, que el hecho, hermanos y hermanas, el hecho de que en esta isla, en la Isabela, un lugar bellísimo. Yo sueño que ese lugar en la Isabela, con esa visión hermosísima del Atlántico. Allí se celebró la primera Eucaristía, hermanos y hermanas, la primera Eucaristía en este continente. Es un hecho sumamente trascendental en nuestra historia. Que la Eucaristía es el misterio que salva a la humanidad. Ya con eso es suficiente para que nosotros, con esta lectura creyente de nuestra historia, despertemos. Y nos demos cuenta, hermanos y hermanas, que Dios tiene algo especial para nosotros. Algo especial. Pero nosotros, en nuestra historia, no hemos respondido adecuadamente a esa elección, hermanos y hermanas. No hemos respondido. Y un signo es, por ejemplo, siempre decimos, ¿verdad? A ver si todos y todas nos animamos. Yo, el primero que predico esto, que donde comenzó todo, no hay santos y santas canonizados. Aquí no tenemos ni un beatico, ni una beatica. No tenemos, ¿dónde comenzó todo? En Puerto Rico hay un beato, el beato Charles. Seglar, no religioso, ni religioso. Un seglar. ¿Para qué no tenemos eso, hermanos? Estamos atrasados en santidad. Pero creemos que este siglo XXI, que queremos que se proclame el siglo de la Virgen de la Altagracia, será un siglo donde, por fin, en República Dominicana, donde se celebró la primera misa, tengamos santos y santas canonizados y canonizadas. Obispos santos, sacerdotes santos, diáconos santos, religiosos y religiosas santas y santos, y seglares santos. Me voy a tocharles de Puerto Rico. Seglar. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos. Este siglo es el siglo de nosotros. Nosotros, creámoslo. La iglesia viva, una iglesia profética. Una iglesia que cumple su rol evangélico de ser luz y sal. Y una iglesia con santidad canónica. Hombres y mujeres que han llegado a la plenitud de su realización según el plan de Dios. Y el plan de Dios que seamos santos. Entonces, animémonos, hermanos y hermanas, animémonos, démonos prisa. Como María Santísima, prisa. Busca la santidad. Y, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, es una verdad evangélica. Una verdad de la historia, de la santidad, del pueblo de Dios. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es una verdad, vivámosla. Hermanos y hermanas, el radicalismo es el terreno fértil donde brota el árbol de la santidad. Y el radicalismo es vivir el evangelio de Jesús. Ponerlo en práctica. Las bienaventuranzas. El sermón del monte. El desapego total. La humildad. La kénosis. La vida orante. La pureza. La no violencia. ¿Qué es el radicalismo? Poner en práctica el evangelio de Jesús. Vivir permanentemente en la órbita de la voluntad del Padre, como Jesús y María. Es algo interior. A mí me encanta, por ejemplo, mencionar. Ayer lo mencionaba, lo menciono ahora. María Santísima, la plenitud de la santidad realizada en una mujer. La primera vez que yo fui a Tierra Santa, hicimos lo que hizo María hace más de dos mil años. Cruzar ese desierto que separa a Israel de Egipto. Yo lo hice con mis hermanos religiosos y religiosas que estábamos allí. En un bus. Aire acondicionado. Un turista. Y cuando yo iba en ese bus, yo hice esta reflexión que la comparto con ustedes. ¡Guau! Hace más de dos mil años por aquí pasó una mujer llamada Miriam. En un burrito. Jesús, su esposo y un niño perseguido por un tirano para matarlo. No para darle leche, no matarlo. María cruzó ese enorme desierto. El bochorno del sol. El frío nocturno. El peligro de las hermanas serpientes. Herodes, víboras. Nosotros duramos como cuatro o cinco horas en el desierto, pero en ese tiempo tal vez tres o cuatro días. ¿Iba María maldiciendo a Herodes? ¿Iba María incómoda? ¿Iba María murmurando de Dios como hizo su pueblo cuando Dios lo liberó de Egipto? ¿Iba María murmurando? María nunca pecó, hermanos y hermanas. Eso es radicalismo. Ir cruzar un desierto sin murmurar de Dios. ¿Cuánto murmuramos de Dios? Yo mismo tengo que confesarme. Padre, ¿te murmuro de Dios? Me confieso. Sin murmurar de Dios, sin pensar mal de un tirano que anda buscando la muerte de su hijo. sin quejarse. Eso es radicalismo. Eso es radicalismo. Vivir en voluntad de Dios. La voluntad de Dios que María cruzase ese desierto sin quejarse del Padre, sin maldecir a Herodes, sin pedir al Padre que maltratara a ese tirano. Eso es radicalismo, hermanos y hermanas. Amar en la voluntad de Dios. Entonces, si queremos santidad en República Dominicana, en este siglo XXI, busquemos esa santidad, hermanos y hermanas, en el radicalismo. Repito esta verdad bíblica. El terreno fértil donde brota el árbol fecundo de la santidad es el radicalismo evangélico. El que vivió Jesús y María y el que ellos nos enseñaron. Las bienaventuranzas, el poner la hoja en la mejilla, la pureza del corazón, la no violencia. Allí brota la santidad para los esposos, para los seglares, para los religiosos, para los obispos, para los sacerdotes y para los diáconos. Ahí brota la santidad. Hermanos y hermanas, y todos y todas estamos capacitados para vivir ese radicalismo. Estamos celebrando la Pascua. El hombre nuevo, la mujer nueva que han brotado de la Pascua de Cristo y están capacitados para vivir todo lo que Jesús vivió y predicó. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos. Hoy tenemos un bellísimo evangelio en Juan, hermanos y hermanas. Juan 14, el 1 al 6. Este es uno de los versículos que más se ha citado, hermanos y hermanas, desde que se escribió este evangelio. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ustedes saben, hermanos y hermanas, ya nos conocemos. Tengo la convicción absoluta, hermanos y hermanas, de que la iluminación verdadera es la iluminación cristiana como la predica y la vive la Iglesia Católica. El camino, hermanos y hermanas, es Jesús. Un camino hindú para llegar al Padre. ¿Por qué los hindúes no aceptan a Jesús como Dios? Está para llegar a Dios, hermanos y hermanas. A Dios, el único Dios en el cielo no hay, o sea, no hay un panteón de Dioses. El único Dios verdadero es uno y crino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso yo, o sea, para mí, la iluminación de la cual hablan los hindúes y lo budista no es completa, hermanos y hermanas. La santidad verdadera es la santidad, que eso nos dice. Yo soy el camino, no un camino, Él determinado. El artículo determinado, yo soy Él, no un camino. Un día fui yo a un templo hindú y me encuentro, ¿verdad? Una serie de iluminados, iluminadas, según ellos, y aparece Jesús. Como dice uno, Jesús es un iluminado más. Entre tantos, Él es un iluminado. Pero eso no es un, sino es el iluminado que nos ilumina a nosotros. Él iluminado que nos ilumina a nosotros. Entonces, la verdadera iluminación, hermanos y hermanas, pasa por el camino de Jesús. El camino, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y ya lo decíamos ayer, yo no entiendo que budista, bueno, está bien. Pero es incompleto. Incompleto. Hace falta Cristo. Pues yo digo, hermanos y hermanas, que la iluminación de Buda no fue plena. Porque cuando hubo, cuando se habla de la iluminación de Buda, que existía uno 500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Pero ya el Dios verdadero se había revelado en el pueblo de Israel. es el Dios verdadero, el único, ya se había revelado. Si el Buda hubiese de suicidar Gautama, hubiese llegado a la iluminación, hubiese inclinado su corazón al Dios de los hebreos, que ya se había revelado en la historia. Buda hubiese tenido la experiencia de esos tres sabios que buscaban la trascendencia y la encontraron en Jesús, el niño Dios, y lo adoraron. Entonces, hermanos y hermanas, esto para mí es como el compromiso de los cristianos, los católicos, como hacíamos ayer, ser, amar a Jesús, conocer a Jesús y ser católico, el nuevo pueblo de Dios. Se vivamos, hermanos y hermanas, este versículo, uno de los versículos más citados de la Biblia, del Nuevo Testamento, el sexto yo soy de Jesús, el último es el capítulo 17, yo soy la vida en la Dera. Yo soy el camino, el único camino para llegar al Padre, hermanos y hermanas, por eso yo tengo esta esta verdad que que quiero materializar y fundar un un templo católico, templo del Dios verdadero. es decir, para un llamado a los, a las grandes religiones que buscan la iluminación para que encuentren al Dios verdadero y el Dios verdadero es el Dios de los cristianos. solo existe una trascendencia, una trascendencia, el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adoremos al camino, adoremos la verdad, adoremos la vida, el único camino que nos conduce al Padre, Jesús. No hay otro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti Amado, eterno y adorado Jesús Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación del despertar Amén Amado, eterno y adorado Jesús Amado, eterno y adorado Jesús Amado, eterno y adorado Jesús Gracias por ver el video.